Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Por Televida, el canal de la familia Ahí estamos analizando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas La postura de San Agustín en su obra, en su magna obra La ciudad de Dios con respecto al paganismo Puesto que las invasiones de a mitad del siglo V Hicieron que muchos paganos reemprendieran de nuevo el discurso Sobre el fracaso del cristianismo en la protección de la ulve de la ciudad de Roma Y San Agustín dedica 10 libros en esta obra a contrarrestar dicha postura Que hemos comenzado a analizar con todos ustedes Una de las grandes posturas de San Agustín es que los dioses de los paganos No conceden la vida eterna Y una vez asentado este punto de partida En los cinco primeros libros de su obra, La ciudad de Dios Se propone demostrar como los dioses no han sido quienes han garantizado Y protegido la prosperidad de Roma Tampoco aseguran la felicidad en la otra vida Este aspecto del debate es más alto porque supone enfrentarse a filósofos famosos Que además profesan una buena parte de doctrinas cristianas Como la inmortalidad del alma, la creación del mundo por Dios O la existencia de una providencia que gobierna el universo Esta cuestión, citamos a San Agustín Si no me equivoco, será más laboriosa y digna de una discusión más matizada Porque no se trata de discutir con unos filósofos cualesquiera Sino con unos que gozan del más alto aprecio entre nuestros adversarios E incluso están de acuerdo con nosotros en muchos puntos Como la inmortalidad del alma, la creación del mundo por parte del verdadero Dios Y su providencia, con lo que gobierna todo lo que ha creado Es decir que San Agustín dice que entre el cristianismo Y la postura de la filosofía concretamente platónica, neoplatónica y medioplatonismo De alguna manera tenía puntos de contacto con lo que sostenía el cristianismo, la iglesia San Agustín habla de una insuficiencia de la teología pagana Las consideraciones en sus libros del 6 al 10 Parten de las categorías de la trilogía tripartista Tripartita es puesta en la Antiqueta Terrerum Humanorum Edivinarum Barroniana Es decir que el hombre más profundo y sabio que ha existido Y autor del que saca todo el partido posible Como es el caso de Platón y la obra de Terencio Barron Que definía la teología como la doctrina de los divinos Basada en la razón Y la dividía en mística o fabulosa Propia de los poetas y en teología natural Que cultivan los filósofos Y que cultiva el Estado Practicada por los políticos Que para él es más importante De lo que se pueda considerar La teología mística y civil Bien, a partir de esta teoría San Agustín comienza en su libro sexto La refutación de las teologías fabulosas y políticas Tanto la una como la otra Se ocupan de los falsos dioses Sostiene San Agustín Y por eso ambas son equiparadas Y duramente atacadas Recurriendo para ello A la precedente crítica a los mitos Y a la religión pagana Que ha ocupado los libros anteriores Citamos Ni la teología de los poetas Ni la teología civil Han proporcionado a nadie la vida eterna Una siembra con la ignominia Que inventa sobre los dioses La otra cosecha fomentándolas La una esparce mentira La otra recoge una calga La otra las recoge Una calga los asuntos divinos De crímenes imaginarios La otra acoge los festejos Donde esos crímenes son representados Una en sus poemas Representa en las personas de los dioses La innoble ficción De los unos De aquellos La otra canta los crímenes Y los hechos vergonzosos De los dioses La otra se complace en ello Una los devela O los inventa La otra lo aprueba Si son verdaderos O se divierte Incluso si son falsos Ambas son infames Ambas son condenables La primera La teología del teatro Hace profesión pública De la desvergüenza La segunda La civil Se adorna con sus tolpesas Esta es la postura De San Agustín En torno a la teología Mística y civil Que profesaban los paganos Pero se quedaría uno muy corto En la obra agustinana Si se limitara a criticar Las creencias paganas Y a satirizar a los dioses Sino que presentara Ante los ojos del lector Por contraste El panorama de fe Ofrecido por la religión cristiana Por eso el autor Acaba esta parte De su exposición Con la descripción Del dios En quien él cree Y de sus obras Superiores a los dioses Inventados por los poetas Venerados por el Estado Que no son más que demonios Citamos Nosotros adoramos A Dios No al cielo Ni a la tierra Esas dos partes Constitutivas del mundo Ni al alma O a las almas Infundida En los seres vivos Sino a Dios Que ha hecho El cielo Y la tierra Y todo lo que en ello existe Al Dios único Y verdadero Que ha establecido El comienzo Y el fin De la existencia La actividad De todos los seres Que ha creado Conoce Y ordena Las cosas De los seres Ha comunicado A los seres Vivos Por el escogido Un alma Racional Al que llamamos Espíritu Que no ha dado La facultad Y el uso De las palabras El autor Y animador De todo esto Es el Dios Uno Y verdadero El cual Está entero Y en todas Las partes No está Encerrado En ningún lugar Y permite A cada una De las criaturas Dirigirse Por sí misma En sus propios Movimientos Pues Cada Nada Podría existir Sin él Y sin embargo Las cosas Creadas No son Lo que él es Y de este Único Y verdadero Dios Esperamos La vida eterna Eso Es la postura De San Agustín En la teología Estética Civil Política Al sostener Que a Dios Nada Lo puede contener Y que Dios Nada No se identifica Con nada De los seres De este mundo Que está Por encima De ello Que lo supera En todo Porque nada Puede contenerlo Y sin embargo Nada puede existir Sin él La primera Y más importante De la obra De Dios Ha sido La redención Un don especial De la providencia Divina Anunciada ya Por los profetas Citamos Nos ha enviado De por qué De por qué Nos ha Redimido Y con qué Sangre Nos ha Comprado Con el sacrificio De Cristo En la teología Natural De San Agustín Él descarta La filosofía La filosofía natural De los filósofos Platón El más excelso De los discípulos De Sócrates Y en las escuelas Del medio Y neoplatonismo Representada En Plotino Apuleyo Y Porfirio Y con especial Énfasis En estos dos últimos La causa De esta reducción Es clara Son los más Nobles representantes Del pensamiento Pagano Desde luego Superiores Aquellos Que tienen Una imagen Materialista De Dios Esto ofrece En claros Puntos De coincidencia Con el cristianismo Al menos Ellos también Aspiran A una felicidad De atitud En otras vidas Contrario A aquellos Que se contentan Con una felicidad Terrena Por lo que Tienen una visión Materialista Del mismo Como tales De Mileto Anasimandro Anaximene Anaxágora Diógenes O Alquelao Con Sócrates Y sobre todo Con Platón Su discípulo Los filósofos Comienzan a plantearse La verdadera cuestión Sobre Dios En quien encuentran El origen De la existencia La razón De la inteligencia Y la regla De la vida Dando que Sin él Ninguna naturaleza Susiste Ninguna doctrina Instruye Ningún comportamiento Es útil Son precisamente Estas coincidencias Las que dejan Patente La discrepancia Entre los filósofos Y lo cristiano A tal punto Que las afinidades En su contra Constituyen En definitiva Su mayor pecado Vamos a seguir Profundizando En este tema Hermanos y hermanas En el próximo segmento Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Y estamos Con todos ustedes Hermanos y hermanas Profundizando En la postura De San Agustín En su obra La ciudad de Dios Contra el paganismo Que sostenía San Agustín A mitad Del siglo V De la postura Que tenían Los paganos En contra Del cristianismo Las cuales Estaban llegando Ya a su fin El fin supremo Sostiene San Agustín Es la aspiración A la felicidad Todo ser humano Pagano O cristiano Consiste Y pretende Gozar de Dios Y llegar A la patria celestial Es decir Su aspiración Es unirse Con los dioses Y los ángeles buenos En la ciudad de Dios De este modo La patria platónica El mundo De las ideas El mundo Uranos Diría San Agustín Diría Platón El mundo Inteligibilis Se identifica Con la fe cristiana La chivita celestia La ciudad Del cielo Con este mismo Concepto Se dan las diferencias Porque la chivita Terrena De San Agustín No se puede Comparar O equiparar Con el mundo Sensible De Platón Que es el mundo De la apariencia Platón sostiene La existencia De dos mundos El mundo De las ideas Y el mundo Sensible El mundo De los fenómenos Del faínome Que engaña Los sentidos Los cuales No se puede Confrontar En una perspectiva Ontológica En cambio San Agustín En San Agustín Existen Estos dos Estos dos mismos Mundos Pero en clara oposición De tal modo Que uno Excluye Al otro El cristianismo Puede sostener Esta postura Porque cuenta Con la revelación Salvadora Y la fuerza De la gracia divina En cambio El platonismo Por boca De Porfirio Afirma Que sólo El espíritu paterno Paterno Intelectus Puede conducir A los hombres Al último fin A la suprema Comprensión Según la filosofía Platónica Esta suprema Inteligencia No entra En contacto Con los hombres Y por eso Tienen que ser Los hombres mismos Quienes se preocupen De conseguirla Mediante La ascesis Mediante Ejercicio Continuo De irse Perfeccionando Hasta alcanzar Lo divino Pero en esta vida Esos objetivos Sólo lo pueden Lograr Algunos Intelectuales Bien Adestrados En la filosofía Y por breve Espacio De tiempo Gracias A la evocación De los poderes Mágicos Religiosos Los no Intelectuales Por su parte Son incapaces De lograr Ese fin Último Por su propia Fuerza Mucho menos Si la abandona La mediación De los demonios Esto En su Maldad Son miembros De la chivita Diaboli Son miembros De la ciudad Del diablo Y no solo Impiden Que los hombres Que a ello Acuden Formen parte De la Chivita De la ciudad De Dios Sino que son Su príncipe A la cabeza Que lo atraen A su comunión Es decir Que San Agustín Está totalmente En contra De la postura De Platón En cuanto A la existencia Del mundo De las ideas Y el mundo De los fenómenos Pueden estos Platónicos Los cuales Son casi cristianos Acceder A la ciudad De Dios La respuesta De San Agustín Desde el principio Es negativa Porque su teología Como la de todos Los paganos Es politeísta Citamos Es verdad Que están de acuerdo En que existe Una divinidad Que se ocupa Del hombre Pero piensan Que no basta Con el culto A un Dios Único E inmutable Para obtener La felicidad E incluso Después de la muerte Sino que creen Que para ese fin Es necesario Adorar una multitud De dioses Creado Y entronizado Con este fin Por él La filosofía Platónica Lleva consigo Este rol Porque para ello Todos los dioses Son buenos Y amigos De la virtud Cuando eso No es verdad Pues existen Los ángeles caídos Cuyo príncipe Cuyo príncipe Es el diablo Hay que creer Que los demonios Son espíritus Ávidos De hacer el mal Absolutamente Opuesto A la justicia Hinchados De soberbia Lívidos De envidia Astutos Para el engaño Es cierto Que habitan El aire Porque Traverse Haber sido Arrojados De las alturas Del cielo Superior A causa De una culpa Imperdonable Fueron Condenados A esa especie De prisión Que conviene A su estado Tenemos que tener En cuenta Hermanos y hermanas Al analizar Esta postura Teológica De San Agustín Que es propia De la época En cuanto Que de algún Modo Agustín También estaba Influenciado Por el Platonismo Y por tanto Participaba Él también De la cultura De aquella época Ha sido el Cristianismo Quien ha Desenmascarado La falacia De los malos Espíritus Quienes se Alegran Y disfrutan Del error Cometido Por los hombres Al llamar Los dioses O ángeles Bueno Y lo que son Verdaderamente Son demonios Sostiene San Agustín Los cristianos No tenemos Necesidad De dar Culto A los demonios Quienes son Seres Intermediarios Impuros Y hostiles A Dios Los cuales No pueden Limpiar El alma Humana Ni prepararla Para el conocimiento Supremo En cambio Los discípulos De Platón No tienen Ningún Problema Para ellos Por lo que Se cortan El camino Hacia la felicidad Porque el único Mediador Entre Dios Y los hombres Es Cristo Jesús Los demonios No pueden Ser intermediarios No pueden Unir A Dios Y a los hombres Por tanto La mediación Entre Dios Y el mundo Para San Agustín Solo la puede Realizar El hijo Del padre Jesucristo Tanto los Platónicos Como los cristianos Ven la necesidad De un mediador Entre Dios Y los hombres Pues creen Que los demonios Están sometidos A los afectos Y son malos Sostiene San Agustín Plotino Y Porfirio Mantienen una actitud Crítica Frente al culto A los demonios Y a los cultos Mágicos Religiosos A las prácticas Con las que se recurre A la mediación De los demonios Prácticas Mágicas Pero No las desaconsejaban Para no indignar Al pueblo sencillo Dado que Este le atribuye Un papel importante En su religiosidad Y no quieren Dejar el éxito Entre las masas A los que mantienen Doctrina Más materialista Que las suyas propias San Agustín Acusa A los platónicos De ser responsables Precisamente Por su doctrina Sobre los demonios De llevar A las masas Al error Y por tanto De esta forma Forman parte De la ciudad Del diablo Y esa culpa Es más grave aún Porque reconocen La meta Pero llevan A los hombres Por el camino Equivocado Y además Porque no han Modificado su postura Después que Cristo Se ha revelado Como el verdadero Y único Mediador Agustín Combate Un escrito Llamado Elmético El cual Forma parte De un cuerpo De obras Presentada Como revelación Del dios egipcio Tok Que habría pasado A la mitología griega Con el nombre De Hermes Esta obra Esta obra Que lleva El título De aclepio Admite Junto A los dioses Creados Por el dios supremo Otros seres Creados Por los hombres El obispo De hipona Rechaza Tarosadía Y defiende El culto A los santos Sobre todo A los mártires Distinguiéndolo De la adoración A dios Y al mismo tiempo Descalifica El presunto papel De mediadores De los demonios Al sostener Que el hijo De dios Encarnado Es el único Que desempeña Ese papel A él Es el único Mediador No hay más Mediadores Al lado De Cristo Por eso San Agustín Que realizó Un enorme Esfuerzo Por superar De manera Definitiva La visión Pagana De la historia Y presentar Una alternativa Convincente Basada En la intervención Del dios cristiano En la salvación De cada ser humano A través De la providencia Divina Esta se caracteriza De una parte Por la persistencia De la hostilidad Pagana Y otra Por la instauración Definitiva De una literatura Polémica Que puede ser Calificada Abiertamente De católica Al principio Del siglo V Se podía Constatar Un aire De victoria Entre los cristianos Y sus defensores Contra el paganismo Pues se celebraba La maravillosa Difusión de la fe Suficientemente fuerte Como para Ni siquiera temer Los escritos Destinados A combatirla Que en realidad Son inofensivos Y no hacen Sino favorecerla Citamos Lo que ustedes Llaman Nuestras ficciones Han pretendido Destruirla Los tiranos Los reyes Los oradores Más hábiles Los filósofos Los adivinos Los magos Los demonios Los reyes No han logrado Con sus persecuciones Otros resultados Que una fama De crueldad Su furor Contra los mártires Que atenta Contra la humanidad Lo ha cubierto De oprobio Y en cuanto Y en cuanto a los filósofos Y oradores Que tenían Entre el público Una gran reputación Se le ha declarado La guerra Y han hecho El ridículo Y se han hecho Semejante A los niños Que se divierten Así va Denigrando San Agustín La postura De la teología natural De los filósofos Imponiendo Que solo La revelación Es la que tiene La verdad Seguiremos Hablando de estos temas Mis hermanos Mis hermanas En los próximos programas Que el Señor Me les bendiga Me les colme de gracia Y les llenes de amores Amén